Preparate para vivir el super programa del deporte, ADN Deportivo. Disfruta del deporte con Nacho Genovar y su equipo. Bienvenidos, ¿Cómo andan? Nueva tarde en ADN Deportivo. De lunes a viernes de 16 a 17.30, todas las columnas. Eli Acosta con el deporte y género en su máxima expresión. Las tardes del deporte son por ADN Deportivo, Santiago Caruso y sus efemérides imperdibles. Y un día como hoy, pero de 1953, a Chita Ludueña y sus conocimientos. Miré todas las carreras del flaco Traverso, desde el 82 hasta que se retiró. Los eSports y el deporte virtual con Roberto Borrego. Monitoreando absolutamente todo desde nuestras redes sociales está Rodrigo España. Te contamos el deporte de una manera distinta. Con todos sus protagonistas, deportistas, dirigentes, políticos, entrenadores. Sorprendete con ADN Deportivo. Todos los días un programa diferente. Viví el deporte con el programa de la Confederación Argentina de Deportes. Otro deporte es posible. Es posible. Hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nueva tarde aquí en ADN Deportivo. Como siempre arrancando el super programa del deporte en las redes oficiales de CAD Play, en la plataforma de contenidos audiovisuales de la Confederación Argentina de Deportes en Duplex con Radio CAD. Allí también estamos acompañándote en la radio de la Confederación Argentina de Deportes en este programa. Lindo programa que se nos viene por delante, donde vamos a tener una nota muy particular. Vamos a hablar con una de las integrantes de la selección argentina de Vila, clasificada a Tokio 2020 más uno, y va a estar aquí con nosotros seguramente en un rato charlando y contándonos un poco la actualidad de lo que se le viene al deporte y también en materia individual. Por supuesto, como cada jueves se viene nuestro compañero Franco Medici para hablar de las series y películas del deporte aquí al aire en las redes también de CAD Play. Todo esto y mucho más, por supuesto, siempre de información del día al momento, al instante. Y te vamos también a repasar los ya clasificados a Tokio. Con la clasificación de ayer de Quiarabiglio y de Caseta, se han cerrado los clasificados para los Juegos Olímpicos, así que estaremos repasando cada uno de ellos aquí al aire. Caruso, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo anda Ignacio Canovar? Muy buenas tardes para usted, para el resto del staff de ADN Deportivo, integrado por Rodrigo Agustín España en las redes sociales. Augusto Santillán en la operación técnica al cargo de CAD Play. Alan Martínez y el Tano Maríngolo con la puesta al aire a través de Radio CAD. Manuel Otero en la producción del programa y también a Lucas Gargiulo. La rueda de auxilio que está siempre para tapar cualquier hueco que se presente. Muy contento de estar compartiendo una nueva tarde junto a la maravillosa audiencia que nos acompaña. Hasta las cinco y media estaremos brindando toda la información del deporte a nivel nacional e internacional como solo ADN Deportivo. El super programa del deporte argentino te lo puede mostrar palpitando los Juegos Olímpicos. Una jornada también con muchísimas novedades en lo que tiene que ver con los mercados de pases de los diferentes deportes. Porque hay argentinos que están cambiando su equipo. Hubo novedades en lo que tiene que ver con el handball y jugadores de la selección argentina que fueron transferidos. Lo mismo sucede con el básquet. También, por supuesto, en el fútbol. Y bueno, muchas novedades en lo que tiene que ver con el deporte que trataremos de que nos entre todo en esta hora y media que tenemos por delante. Sí, señor. Exactamente. Como usted dijo, arrancando una nueva jornada, un nuevo día aquí al aire en ADN Deportivo. En un rato la nota del día, pero antes, como siempre, para repasar lo más importante que ha sucedido un día como hoy. Primero de julio. Arrancan los memes. Dijo España. Llegó julio. Asomó julio. Ya estamos en este primero del 7 del 2021. ¿Qué julio? ¿Cómo? ¿Qué julio? Arrancó julio. Ah, el mes de julio. Pensé que no, vos dijo, llegó julio, pensé que había venido julio. No, 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 no. Estamos en julio, en el mes de julio, claro. Arrancando un nuevo mes aquí al aire del 2021. En este caso, el 7, el 7. Bueno, se durmió el amigo. Caruso, cuénteme lo importante, lo fundamental, qué ha pasado un día como hoy en Argentina y en el mundo, como siempre, en materia de efemérides deportivas. Muy bien, vamos a empezar con este recorrido de las efemérides con lo que sucedió un primero de julio de 1911. En el barrio porteño de Mataderos se fundó el Club Nueva Chicago, protagonista de varias temporadas en la primera división del fútbol argentino. Gran equipo de las categorías del ascenso también de nuestro fútbol, enorme animador de las categorías del ascenso, cuyo estadio tiene una capacidad para 25.000 personas y se inauguró hace casi 80 años. El Torito Verde y Negro está cumpliendo años en el día de hoy. Le mandamos un muy, pero muy feliz cumpleaños. 110 de historia está cumpliendo este equipo emblemático de la capital, bueno, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Nacho, como es Nueva Chicago. Sí, sí, y es uno de los clubes que merece estar en primera división, es uno de esos clubes que, a pesar de que siempre le ha costado, es un equipo, es uno de los equipos que tiene que estar en la primera, como Chacarita, como Platense, son esos equipos de barrio que representan mucho también, ¿no? En el argentino. Sí, 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 y que son muy importantes para la ciudad de Buenos Aires también, al igual que los otros dos que mencionaste. Un día como hoy, de 1971, se fundó la Unión de Rugby del Valle de Chubut. Está cumpliendo 50 años la Unión de Rugby del Valle de Chubut, así que las felicitaciones por un nuevo aniversario, en este caso el número 50 para toda la gente de Chubut relacionada al mundo del rugby. Un día como hoy, de 1989, nació Daniel Ricciardo, piloto de automovilismo australiano, actual hombre de McLaren en la Fórmula 1, uno de los pilotos más simpáticos, más carismáticos que tiene el Paddock. ¿Usted qué opina al respecto, Ignacio Genovar, que es un gran consumidor de la máxima categoría del automovilismo mundial? Es el piloto más carismático, sí señor. Me hace acordar a algunos jugadores de fútbol en particular, pero Richardo, al ser pocos los pilotos de la parrilla, es el que se destaca con quizás su buen humor. Otro puede ser Pierre Gasly, pero Richardo siempre está, siempre con alguna jodita, algún chiste, pasa y tira alguna gorra, aparece en alguna nota, siempre pasa algo por Daniel Ricciardo. Y siempre con su sonrisa característica, ha logrado 7 victorias, 3 poles y 31 podios en la Fórmula 1, lo que lo llevó a quedar tercero en las temporadas 2014 y 2016, solo por detrás de los Mercedes de Hamilton y Rosberg en aquel entonces. Entre 2014 y 2018 compitió en Red Bull, donde tuvo algunos chispazos con el actual piloto número 1 de la escudería austríaca, Max Verstappen, y después pasó a Renault, donde no anduvo de la mejor manera para lo que se esperaba. Y desde esta temporada integra una de las butacas de McLaren. El bueno de Daniel Richardo, uno de los protagonistas de la Fórmula 1 en los últimos tiempos, no hay que tener ningún tipo de vergüenza para decirlo. Un día como hoy de 1975, Carlos Monzón defendía con éxito su título mundial de los pesos medianos de la Asociación Mundial de Boxeo por vez número 11. Fue en un combate realizado en el Madison Square Garden de Nueva York, que significó también la única vez que Monzón peleó en los Estados Unidos, ante el pugil local Tony Licata, con triunfo para el argentino por knockout técnico en el décimo asalto. Una pelea espectacular de Monzón, como acostumbraba en ese entonces cuando le tocaba defender su corona de los pesos medianos. Ante Tony Licata esa noche en el Madison Square Garden no fue la excepción y lo terminó demoliendo al estadounidense con un combate que el árbitro decidió frenar en el décimo round. Esa misma noche peleó Víctor Galíndez contra Jorge Ahumada, ambos argentinos, por el título mundial de la categoría medio pesado, con triunfo para Galíndez, que retuvo el cinturón por puntos. Una noche muy importante para el boxeo argentino en aquel entonces. Pasamos a lo que sucedió un primero de julio de 1983. ¿Qué sucedió? Nació Guillermo Marro, nadador adaptado argentino, el tiburón de pergamino. Dueño de un total de 15 medallas en lo que va de su carrera, representó a la Argentina en cinco Juegos Paralímpicos. En ellos consiguió una medalla de plata en Atenas 2004, en la especialidad de 100 metros espalda, y dos de bronce, una en Sydney 2000 y otra en Pekín 2008, también en la misma categoría. En Londres 2012 fue el abanderado de la delegación a Luis Celeste, con todo lo que ello implica. También se destacan sus cuatro medallas de oro en Juegos Parapanamericanos, un subcampeonato y un podio en Copas del Mundo. Además, en 2014 se convirtió en el primer nadador paralímpico argentino en cruzar el canal de la mancha. Así que muy, pero muy feliz cumpleaños para el grande de Guillermo Marro, sin dudas, un símbolo de nuestro deporte argentino y en especial en lo que tiene que ver con la natación. Muy, pero muy feliz cumpleaños para él. Que está cumpliendo 38. 38, sí señor. Un día como hoy, de 1984, nació, perdón, no nació nadie, Carlos Bianchi jugó por última vez con la camiseta de Vélez Arfi, el equipo en el que debutó en 1967 a la edad de 18 años. Bianchi, quien estaba de esta manera cerrando su segunda etapa como futbolista del 14, dio el adiós en el partido en que su equipo perdió como local ante Boca Juniors por 2 a 1. El Virrey es el máximo goleador de Vélez, con 206 goles en 385 partidos, no, perdón, fue autor de 206 goles con la camiseta de Vélez, de los 385 que marcó en total a lo largo de toda su carrera. Es el máximo goleador de la historia del 14, luego como entrenador, terminó consagrándose campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en el año 1994, creo yo, Ito que lo colocó en el puesto de máximo ídolo de la historia de Vélez Arfi, sin lugar a dudas, bueno, el recuerdo para el Virrey que se despedía del 14 en su etapa como jugador un día como hoy. Por otro lado, un día como hoy de 1990, Marcelo Bielsa asumía como director técnico de Newell's Old Boys de Rosario, equipo con el que ganó el torneo de apertura de 1990 en una final cabeza a cabeza con River y el campeonato también de la temporada 1990-1991 frente a Boca Juniors. También ganó el torneo clausura de 1992 luego de ser subcampeón de la Copa Libertadores al perder la final con el San Pablo brasileño de Tele Santana. Bueno, el recuerdo también y muy pero muy grato para la gente de Newell's Old Boys de Rosario con la asunción de Marcelo Bielsa, quien sería también uno de los personajes más importantes de su historia, sin lugar a dudas, bueno, por si queda alguna duda, el estadio de Newell's se llama el coloso Marcelo Bielsa, ¿no? Sí, 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 sí. Y un técnico que genera, ¿no? Una grieta en el mundo del fútbol están los bielcistas y los que los antibielsa, entonces se va generando esa grieta, pero la han generado todos los líderes. Sí, eso iba a decir, me parece que todas las personalidades que han destacado en el mundo del fútbol y con una metodología en particular, ¿no? O que se ven distinguidos por una manera de trabajar, han despertado críticas y elogios. En partes iguales, Bielsa no es la excepción, a ver, hasta Maradona fue discutido, hasta Messi fue discutido, Bilardo tiene también adeptos y detractores, mismo con Menotti, bueno, Bielsa en este caso no es la excepción. Y por último, si me permite Ignacio, voy a repasar dos cumpleaños que me atraviesan un tanto en lo personal, porque de pequeño cuando, si se quiere, disfrutaba de mis primeros capítulos en el fútbol internacional, como un mero espectador, por supuesto, de pequeño hablo, era muy fanático de estos dos futbolistas que cumplen el año de hoy. No son argentinos, no sé si, bueno, se han cruzado con la Argentina, sí, si quiere podemos trazar el paralelismo por ese lado, y son dos holandeses, bueno, neerlandeses hoy, y que me han marcado la infancia. Uno es Patrick Kluivert, nacido un día como hoy, de 1976, la Pantera Negra, enorme delantero que brilló en el Fútbol Club Barcelona, también en la selección argentina, en el Ajax, en el Milan, en el Newcastle de Inglaterra, en el PCB también de los Países Bajos, un verdadero crack que enfrentó a la Argentina en el Mundial de Francia en 1998, en el partido por los cuartos de final, que terminó decretando la eliminación del equipo dirigido por Daniel Passarella. Si no me equivoco, me van a corregir si está mal el dato de los chicos a través del grupo de WhatsApp. Kluivert le marcó el primer gol a la Argentina de ese 2 a 1 que terminó sufriendo el equipo nacional, con el segundo gol de Dennis Bergkamp, sobre el final del partido, que terminó decretando el resultado de derrota para la Argentina, y de esta manera se despidió del Mundial de Francia. El otro, que está cumpliendo años también hoy, y que nació el mismo día que Patrick Kluivert, es decir, un primero de julio de 1976, es Ruth Van Nistelrooy, otro enorme delantero neerlandés, que brilló en el Manchester United, también lo hizo en el Real Madrid, en el PCB, jugó en el Hamburgo, y se retiró en el Málaga de España. Hoy en día es el ayudante de campo de Fran de Boer, el entrenador de la selección de Países Bajos, que recientemente abandonó su cargo después de lo que fue la eliminación en la Eurocopa. El año pasado mostramos al aire, en vivo, la camiseta de Ruth Van Nistelrooy, que tengo, del Málaga, con la que se retiró. No lo vamos a hacer este año, porque ya tenemos a la entrevistada por ahí dando vueltas, pero va a quedar para otra oportunidad, quizá para el final del programa. Sí señor, exactamente. Bien, nos vamos a meter en la nota del día, vamos a hablar con una de las representantes argentinas, que viajará a los Juegos, que estará en los Juegos, que será representante en la selección argentina de Vela. Estoy hablando de Lourdes Harkov, quien ya está del otro lado. Lourdes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Lourdes, ¿cómo estás viviendo estos días? Bien, acá en Buenos Aires, estamos entrenando, ya en los últimos entrenamientos, y la semana que viene ya viajamos a Japón. Bien, ¿cómo es el itinerario? ¿Tienen ya armado algo? Viajamos el 12 de julio, y tardamos dos días en llegar, ¿no? Llegamos el 14 y el 15, ya estamos entrenando allá. Y el 28 de julio arrancan las regatas. Bien, 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 ya tienen armado entonces. Sí. Lourdes, ¿también los protocolos con las burbujas, hisopados, todo? Sí, ahora esta semana nos tenemos que hisopar, son dos hisopados antes de viajar, uno 92 horas antes, y el otro 72 horas antes del vuelo, y cuando llegamos a Japón nos hacen, no sé si PCR o uno de antígenos, no me acuerdo bien en el aeropuerto, y allá todos los días hisopados también. Está muy bien. Lourdes, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso. Hola, Santiago. Un placer tenerte acá en ADN Deportivo. ¿Cómo son las sensaciones ya teniendo tu plaza en los Juegos Olímpicos y solamente a falta de la espera nomás para viajar y ya competir? ¿Qué se te pasa por la cabeza ya con el deber cumplido de estar clasificado, pero con el objetivo de estar allá y competir allá? No, muy contenta y muy tranquila también por todo el trabajo que estuvimos haciendo hace tiempo, como que ya está, entregamos todo, ahora solo queda ir, ultimar unos detalles allá, pero básicamente ya todo lo que pudimos entrenar lo hicimos, así que nos queda ir y competir. Muy contentas por tener la oportunidad de vivir la experiencia. Bien, bien. Sí, imagino también que entre ustedes, entre el equipo y entre tus colegas, charlan todo esto, ¿no? Una experiencia muy particular. Sí, mi compañera y yo, para las doce, es la primera vez que hemos unos Juegos Olímpicos. Nuestro entrenador sí, ya fue varias veces, así que sí, nos estuvo contando un poco cómo es la movida allá y nos decía, ahora estén tranquilas, ya está, hicieron todo lo que pudieron, ahora es momento de disfrutar. Si se ponen nerviosas es peor, así que nada, tranquilidad y dejar todo. ¿Y cuesta ponerse tranquila, Lourdes? ¿O cómo la llevas? No, estoy bastante bien. La verdad que estamos viviendo ahora en el presente, en estos últimos entrenamientos que nos quedan, y nada, tratar de disfrutarlo. Está muy bien. ¿Y qué te imaginas de lo que pueden llegar a ser? No sé, realmente. Más que van a ser, parece unos Juegos raros con este tema del COVID, que no se pueden ir a ver tampoco partidos de otros, ni nada. Y más nosotros al estar en una seda aparte, no estamos en Tokio con todos los competidores. Es como que al final parece que es un campeonato más. No se vive tanto en sí lo que es el Juego Olímpico de estar ahí en la villa con todos. Así que por ese lado capaz como más tranquilo. Claro, bien, bien. Claro, pero, perdóname Nacho, pero ¿ustedes no les toca ir a la villa? Porque compiten en otro lado. Sí, nosotros competimos en Enoshima, que es creo que a 70 kilómetros más o menos, y vamos a vivir en un hotel. Todos en un hotel que nos dio, digamos, la organización, pero no es la Villa Olímpica de Tokio. Claro, claro. Pero sí van a estar, me imagino, todos los que compitan en agua. Sí, eso sí. O sea, va a ser como una Villa Olímpica alternativa, digamos. Sí. Bueno, se pueden sentir un poco especial, de cierta manera. Sí, oigo. Lourdes, ¿mirás para atrás y ves todo el esfuerzo que has hecho para llegar hasta donde estás? Sí, a veces la verdad que uno se olvida de todo ese esfuerzo de camino recorrido, y ahora últimamente estuve mirando para atrás y digo, ok, bueno, está tranquila, que realmente más no pudimos haber hecho. Así que, nada, ahora en adelante disfrutamos más lo que queda. ¿Y a quién pensás cuando mirás así hacia atrás, como te preguntó Nacho? ¿Qué personas fueron las que te acompañaron y hicieron posible esto? Sí, bueno, a mi compañera Belén, que básicamente, la verdad que nos apoyamos bastante entre las dos, y a mi familia, familia de amigos que todo el tiempo ahí dando un empujón, un aliento para no decaer por ahí los días más difíciles, que uno está cansado y demás. Así que sí, en ellos. Lourdes, vos venís de Misiones, sos misionera, contame un poco cómo es el deporte allá, porque con los deportistas de otras provincias que hemos hablado, nos decían, bueno, es muy difícil en algunas provincias el acceso al deporte, la práctica cotidiana deportiva por las condiciones, por la infraestructura, por el acceso mismo, y en Buenos Aires quizás es mucho más fácil, porque tenés todo a disposición. ¿Esto es así? Sí, Juan, posadas, yo soy de posadas, y es como que el río está ahí, es parte de la ciudad, entonces, todo el mundo se acerca al río a hacer el deporte, este que practicamos, bueno, no todos lo practican, pero muchos salen en lancha y demás a pasear los fines de semana, y la verdad que es bastante accesible, por lo menos en posadas. Sí es cierto que acá en Buenos Aires, por ahí, tenés más competencias, o tenés otros clubes con mucha más infraestructura que los que tenemos en Misiones, pero no quita el hecho de que te puedas preparar bien y sacar un buen competidor, de hecho el club de posadas sacó muchísimos buenos chicos que tuvieron muy buenos campeonatos en el mundo, así que creo que no es ningún impedimento el hecho de ser del interior o algo así. ¿Y cómo fue que empezaste? Empecé a los ocho años, mi papá navegaba, y me llevó a la escuelita, y justo había también una, estaba una amiga del colegio, que estaba practicando, así que me enganché con ella, y nunca dejé. Está muy bien, y ahí ya, y siempre, ¿y cuándo fue que decidiste el hecho de dedicarte al deporte, y de convertirte en profesional? Cuando terminé el colegio, me vine a ir a Buenos Aires, y me hice socia de un club de acá para seguir practicando el deporte, porque es lo que me gusta, digamos, pero estaba enfocada en la facultad. Y justo cuando me estaba por recibir, me llama Belén, que estaba buscando a una compañera de equipo, y me cuenta el plan cuál era, y le dije, dale, ¿por qué no? La verdad que no lo pensé mucho, fue como, sí, dale, vamos. Y acá estamos ahora. Y ahí dejé todo, digamos. Lourdes, te consulto, porque hemos hablado también con deportistas que hacen deportes en duplas. Y hablamos de la relación entre las duplas, que quizá a veces es difícil, otras no, bueno, la tuya con Belén, con Belén Tabela, ¿cómo es en el día a día, en lo cotidiano? La verdad que nos llevamos re bien, por suerte. Formamos un gran equipo, no nos conocíamos, y la verdad que desde el momento cero nos llevamos bien, las dos somos bastante tranquilas. Creo que eso también hace que no nos peleemos ni nada, y es todo mucho más fácil, porque conocemos un montón de gente que por ahí se pelean dentro del equipo por roces del día a día, y la verdad que es más complicado si tenés esas peleas. Pero por suerte nos llevamos re bien y podemos decir que somos amigas y compartimos un montón. Todos los días nos vemos, realmente. Porque trabajamos juntas en el mismo club y todos los días salimos a navegar. Así que, por suerte, bien. Bien, es importante. Sí, sí, está bueno porque de cierta manera cuando hay química afuera, en la vida cotidiana, digamos, después se nota, ¿no? Una vez que estás en plena competencia. Sí, sí, es todo mucho más fácil. Lourdes, después de Tokio, ¿qué se viene en el calendario, en la agenda? La verdad que no sé. Nuestra categoría se hace mixta, deja de ser... Porque ahora compiten los masculinos y femeninos separados, y nuestra categoría pasa a ser mixta. Entonces, la verdad que todavía no pensé. Sí, voy a querer seguir navegando y por ahí buscar algún hombre para compartir o qué. ¿Pero es posible que digas, hasta acá llegué? Puede ser, sí. ¿Pero qué edad tenés, Lourdes, vos? 25. Son joven. ¿Qué promedio se manejan en Vela? No, tenés de todo tipo de edad. Está convirtiendo Santiago Lange, que tiene, no sé, 60. Y creo que ahí, no sé si el chico de tabla tiene 20 o algo así. No, la edad no es un impedimento, eso seguro. Claro, claro, sí, sí. ¿Y pudieron hablar, tanto vos como Belén, con los experimentados que va a haber representando a la Argentina? Sí, con algunos compartimos un poco, porque vamos al gimnasio juntos, entonces compartimos. Como con Santiago, Cecilia, que fueron oro en Río, con ellos no tanto, porque casi siempre están viajando, están entrenando en otro lugar, no están acá en Buenos Aires. Entonces, por ahí no tenemos la posibilidad de hablar tanto y compartir, pero sí sabemos que si necesitamos algo, lo que sea, los podemos comunicar y siempre alguien te va a dar una mano. ¿Y qué les dicen respecto de los juegos? Nada, que hay que disfrutarlos, que es una experiencia que no lo viven todo el mundo. No todos los deportistas llegan, eso es lo que nos dicen siempre, son muy pocos los que llegan, hay muchos que están toda su vida intentando y no pueden ir, así que nada, tener ya la posibilidad de ir, hay que ir y disfrutarlo. Claro, sí, 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 sí. Lourdes, ¿algún mensaje que quieras dejar para la gente que está del otro lado? Y diga, bueno, Lourdes nos va a representar en Tokio, en el deporte, ¿algún mensaje? Nada, que nos apoyen, que vamos a estar todos dando lo mejor, todo el equipo argentino, en todas sus disciplinas, así que nada, que los sigan y los disfruten. Va a estar complicado con el cambio de horario, pero seguro van a estar en la tele todo el tiempo mostrándolos. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y te planteaste algún objetivo en concreto, o como decíamos al principio, bueno, con ir, disfrutar y competir ya está bien? Siempre uno quiere ir y tratar de conseguir el mejor resultado, ¿no? Eso sin duda. Poder llegar a la final de lo que es el torneo donde clasifican las 10 mejores sería espectacular, pero bueno, hay que hacer todo bien, no hay ningún tipo de margen de error. Pero bueno, por lo pronto ir y pasarla bien y dar lo mejor. Lourdes, gracias por el contacto, éxitos para lo que viene, para Tokio, un saludo para toda la delegación, y bueno, aquí estaremos cuando vuelvas, esperemos que no termines ahí, y estaremos seguramente por una próxima nota. Dale, muchas gracias a ustedes. Beso grande, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Lourdes Jarkov ha pasado por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo, cuando ya tenemos 4 de la tarde, 37 minutos, Caruso, esto pasa muy, pero muy rápido. Muy, pero muy rápido. Pausa cortita, a la vuelta de la pausa, seguimos al aire aquí en ADN Deportivo. Chau. Chau. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto, depende la supervivencia, no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clip Solar y G.A. Sustentable, creando el Programa Federal de Deportes Sostenible, Profedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país, que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Lerna Jaromí, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos, como por ejemplo, semillo de dientes, desodorante, pasta de tal. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo, cuidemos nuestra casa. Volvemos aquí en ADN Deportivo, cuando han pasado 40 minutos ya de las 4 de la tarde, seguimos al aire aquí hasta las 5 y media, con toda la información en un rato vamos a hablar de la Fórmula 1, porque este fin de semana se viene otra vez el Austrian GP. Vamos a meternos en este circuito de Red Bull, que es el de Styria, el gran premio de Styria. ¿Habrá doblete? ¿Habrá doblete? Es la pregunta que se hace todo el aficionado de la Fórmula 1. Mira, hoy es jueves, Caruso, mañana están las prácticas libres, posterior tenemos programa, porque las prácticas son a la mañana, así que ya mañana tendremos un primer acercamiento. El sábado en el colectivo tendremos el segundo ya con la clasificación, y el domingo, plato fuerte de la jornada. En un rato nos vamos a meter con toda la información. Pero antes, antes teníamos tendencias. Empezamos a repasar las tendencias del día, lo más importante que está sucediendo hasta ahora, en el mundo del Twitter, Caruso, y arrancamos con Sebastián Drussi. Drussi es tendencia. Usted me dirá, ¿vuelve a River? Bueno. ¿Se pregunta eso si vuelve a Drussi o no? ¿Y Drussi siempre que es tendencia tiene que ver con un posible regreso a River o con alguna manifestación de cariño hacia el club por parte del jugador, o con manifestaciones de cariño por parte de los hinchas de River hacia Drussi? ¿Es un jugador que desde que se fue siempre dejó en claro su fanatismo por River y sus intenciones de volver en algún futuro? ¿Se trata de eso? Bien, va por ahí la mano, va por ahí la mano. Pero todo lo contrario. Es decir, ya empezó a sonar el nombre de Drussi, pero ¿por qué lo criticaron? Porque él había dicho en algún momento yo en junio vuelvo a River. Le dijo Rodo, levantó el teléfono Donofrio, Rodo, en junio vuelve a River. Bueno, ahora lo empezaron a criticar en las redes sociales porque pasó junio, llegó julio y Drussi no está. Bueno, Drussi dijo en su Twitter personal si me van a criticar asegúrense que sus vidas no estén más jodidas que las mías. Que tengan buen jueves, dijo Drussi. ¿Qué te parece, Caruso? La verdad es que no tengo mucho para decir al respecto. Es verdad que se ha hablado de la posibilidad de que Drussi vuelva a River a principio de año. Se dijo también que podía ser para junio. Es siempre un tira y afloje, ¿no? Este posible regreso de Drussi. Pero bueno, al parecer se está haciendo esperar todavía y se va a seguir haciendo esperar. Desde Rusia pagaron una importante suma de dinero por su transferencia. Cifras que no están al alcance del fútbol argentino. Muy lejos, muy lejos. Y estamos viendo en pantalla la fotito de Drussi haciendo como el... Cuando éramos chicos, ¿viste, Caruso? Que te hacías el lero, lero. Bueno, así está siendo Sebastián Drussi en la foto después de la frase. Seguimos con las tendencias y en este caso es tendencia a su majestad. Usted me dirá, ¿qué pasó? ¿La reina de España? ¿Por dónde? Su majestad hay uno solo y es Roger Federer. Sí, señor. Bueno. Roger Federer avanzó a la tercera ronda de Wimbledon tras jugar en un gran nivel e imponerse ante Richard Gasquet en set corridos 7-6, 6-1 y 6-4. Y aquí viene el apodo, ¿no? Su majestad accede a la tercera ronda donde se verán las caras con Cameron Norrie. Así que tendrá que jugar... El británico, tenista local. Sí, señor. Exactamente. Bien. Su majestad también es tendencia. Es tendencia... Hakimi y Sergio Ramos. Bien. Hakimi y Sergio Ramos. Esto sí que me está... Me descoloca, ¿eh? Bueno. Sergio Ramos sin club. Eso es lo que ya sabemos. No, pero Sergio Ramos acaba de arreglar su contrato con un club, carajo. Es por eso. Y en el mismo club que arregló Hakimi. Ah, yo no lo puedo. En el mismo club que arregló Wijnaldum y en el mismo club que arregló Donnarumma. Ah, bueno. Se arman en París. Sí. Y además es el mismo club que jugaba Marquinhos, Berratti, Neymar, Di María y Mbappé. Yo te digo que el PSG, con este equipo... Se arma para todo, Caruso. Y bueno, su gran anhelo ya desde hace un tiempo es ganar la Champions League. Se le negó en la anteúltima edición, en la final, tras perder ante el Bayern Múnich. Después llegó a semifinales, no pudo avanzar. Y bueno, ahora el bueno del dueño de Paris Saint-Germain, una persona de mucho dinero, vuelve a apostar fuerte para los refuerzos que le permitan ganar el título que le falta. Porque ese es el gran anhelo de Paris Saint-Germain. Sí, sí, sí. Le armaron un muy buen plantel a Pochettino, así que... A ver, en un principio, hipotetizando, hipotetizando, formaría con Donnarumma en el arco, Jaquim y Marquinhos, Ramos y Bernat, la defensa, Wijnaldum, Gueye, Berratti y Neymar, el medio campo, Di María un poco más adelantado y Mbappé arriba. No, es una locura. Una locura. La verdad que... Es un gran equipo, se está armando muy fuerte el Paris Saint-Germain, y bueno, se quedó con uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases, como es Sergio Ramos. Sí, sí. No es una noticia a la ligera la que acabas de dar, Nacho, para nada. Es una bomba del mercado de pases. Sí, 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 sí. Tremendo, tremendo. Bien, y además recordamos... Contrato por dos años, según leí, hasta 2023, para el español. Exactamente. Bien. Y recordamos que en el PSG están próximos a irse Rafinha, Icardi y Draxler. Bueno, también, no sé si está entre las tendencias, si está lo voy a spoilear, porque Mbappé fue uno de los que dio a conocer hace muy poquito sus intenciones de no renovar contrato en Paris Saint-Germain, un contrato que vence a mediados del año que viene, es decir, que queda un año para que Mbappé quede libre. Él dijo que no va a renovar, por lo que el club parisino deberá venderlo a fin de año. Exactamente. Sí, señor. Bien, seguimos con el mercado de pases. Comunicado oficial del Real Madrid. Es tendencia Rafael Barán. Rafa Barán, otro que se va, no. El comunicado del Real Madrid tiene que ver con la salida de Sergio Ramos, con que lo van a hacer a través de un homenaje, un acto institucional entre el bueno de Florentino Pérez, su presidente, y Sergio Ramos para cerrar la salida. Y la tendencia de Barán es porque está muy cerca, muy, muy cerca de jugar en el Manchester United. Rafa Barán. Mirá, ¿sí? 50 millones de euros el pase. Era interesante. Aquí nos da a pensar que el Real Madrid se está desarmando, querido Caruso. Y por lo menos en los puestos de defensa, eso da la sensación, pierde a sus dos centrales titulares inamovibles que le dieron el tricampeonato de Champions al equipo de Zidane. Sí, sí, exactamente. Bien, bien, seguimos con la última tendencia, después pasamos al automovilismo. La tendencia es Marco Silva, porque es nuevo director técnico del Fulham, va a sustituir a Parker, el portugués no ha tenido de las mejores experiencias en Inglaterra, pero en sus declaraciones dejó en claro que la historia esta vez será diferente. Así que Marco Silva, nuevo técnico del Fulham. En busca de una revancha. Sí, señor, exactamente. Bien, pasamos al automovilismo, les decía, entre una de las tendencias, la primera en realidad es Austrian GP, porque se va a correr el segundo Gran Premio de Styria y esta mañana empezaron a llegar los pilotos al autódromo, empezaron a llegar los pilotos, bueno, llegó Richard, llegó Checo Pérez, está Verstappen y Lewis Hamilton y Verstappen también empezó a jugar con Hamilton en redes sociales, Caruso. Le digo, se está disputando no solo adentro del autódromo, sino afuera del autódromo. Está bien, está bueno un poquito de circo a través de las redes sociales, una Fórmula 1 que por lo general suele ser muy hermética con lo que tiene que ver con la vida personal de los pilotos, está bueno que se abran un poquito y que se presten al juego de las redes. Sí, 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 sí. Bien, la batalla en redes sociales, Verstappen publica último empujón antes de la segunda carrera en Austria. Hamilton contesta, nuevo empujón, no será el último. Arrancó la batalla en redes sociales entre el 1 y el 2, entre Verstappen y Lewis Hamilton. Los dos son los que encabezan los que encabezan en este momento el torneo, los que encabezan este torneo de constructores, bueno, y sabemos que en las escuderías el primero es Red Bull, el segundo es Mercedes que no arrancó de la mejor manera. Mañana pruebas libres, sábado clasificación, domingo carrera, será el calendario para este fin de semana en el segundo gran premio de Estiria, así en Austria, en el autodermo de Red Bull. Eso por el momento. Caruso, vamos a ir a una pausa, si le parece, a la vuelta de la pausa. Tenemos el repaso de atletas que irán a los Juegos Olímpicos, tenemos los 5 de las 5 y se viene nuestro compañero Franco Medici para hablar de las series y películas del deporte y qué más. Tenemos también información del rugby relacionada a los Pumas que van a estar jugando su primer partido por la ventana de julio este sábado ante Rumania y el head coach del equipo nacional Mario Leesma confirmó el equipo, así que lo vamos a estar repasando a continuación también entre tantas cosas que tenemos de acá hasta las 5 y media. Sí, señor, hay un montón. Pausa y ya venimos porque hay más. y ya venimos y ya venimos y ya venimos y ya venimos ¡Suscríbete al canal! 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 Daniela Bulaych, Elina Rodríguez, Antonella Fortuna, Eugenia Nosach, Erika Mercado y Tatiana Rizzo. Bien, espectacular. Y cerramos con la noticia, una noticia de último momento. El comité organizador de los Juegos Olímpicos reconoció que las atletas que son madres lactantes podrán llevar a sus hijos o hijas a Tokio. Así que también es una buena noticia para destacar que se ha conocido en las últimas horas. Cinco de la tarde en la República Argentina. Pasamos a los cinco de las cinco. Lo más importante que está sucediendo a esta hora te lo contamos en los cinco títulos que comienzan Caruso de esta manera. Con el deporte adaptado, torneo nacional de para powerlifting, presidente vitaliano Brandoli. Se realizó hoy en el Senar con más de 30 participantes de todo el país y con récord de presencia femenina. Pasamos al atletismo, lo que hemos contado. Belén Cacete y Germán Quiravillo clasificados a Tokio 2020. La buena herencia sumó mil doscientos diecinueve puntos para finalizar en el puesto treinta y uno del ranking olímpico en tres mil metros con obstáculos. El santafesino terminó en el puesto veintiocho con salto con garrocha con mil doscientas cincuenta y nueve unidades. Se mueve el mercado de pases en el handball y tenemos un argentino que va al Barcelona. Oficializado el sueño, Leo Maciel jugará la temporada dos mil veintiuno dos mil veintidós en el equipo catalán. Pasamos al fútbol, la selección argentina confirmó la lesión de Lucas Alario, el jugador quedó totalmente desafectado de la lista para los Juegos Olímpicos. Cerramos con pretemporada, River goleó en su primer amistoso, fue ocho a cero ante Palm Beach Stars. Matías Suárez por dos, José Paradela también por duplicado, al igual que Jorge Carrascal, Agustín Fontana y Agustín Palavecino hicieron los tantos del equipo dirigido por Marcelo Gallardo que organizó un partido a último momento. Sí señor, exactamente. Último, última pausa del día y a la vuelta se viene Franco Medici con las series y películas del deporte, nos queda algo de boxeo y también rugby. Tenemos la balada para reposar aquí en ADN Deportivo después de la concha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Beckham puso bien su nombre, su mercho la pensó y es muy interesante porque ver el contraste de dos familias inglesas porque más allá de su ascendencia indú no dejan de ser ingleses está muy bueno porque los prejuicios son los mismos de hecho en un momento la madre de Jules que es una jugadora de un equipo amateur inglés que le invita a Jess a ser parte del equipo ella piensa que es lesbiana es una bocha de prejuicios transitada a través de dos personas que van en paralelo la película termina por supuesto siendo bastante feliz, no voy a entrar en detalles y terminamos con el plano de Beckham en el aeropuerto que Beckham nunca estuvo pero bueno, no importa, es un detalle de color la verdad es una película muy buena y para mí tiene ese detalle de romper con las expectativas porque uno vería esto y diría, bueno, el padre no va a querer que juegue o el padre se va a poner, no, mirá al fútbol y la verdad es que es al revés es un buen cambio de frente a las expectativas que uno tiene una película que trata estos temas y sostengo desde la óptica del fútbol ver la discriminación de una minoría que es algo que casi siempre en las películas es como no, nosotros no discriminamos lo difícil que era 2002, estamos hablando de una película de casi 20 años de que el fútbol femenino era el equipo amateur del amateur ahora tenés Chelsea juega Champions League femenina en ese momento tenías que meterte a un equipo amateur también un personaje muy interesante que es el entrenador del equipo amateur que iba a ser jugador de fútbol pero una lesión no lo dejó y en vez de hablarles de la frustración intentó guiar a las personas que como él pero por otros motivos en este lado las mujeres no pueden jugar entonces él fundó ese equipo es una película muy interesante desde esa óptica es bastante pochoclera porque también tiene momentos de comedia es una comedia es un término que yo odio pero aplica que es una comedia dramática bien es un oxímoron pero no importa bien bueno bien vendida bien vendida me parece ahora que se vienen bueno ya estamos en plenos días de frío winter is here sí el clima prácticamente que te prohíbe salir a la calle está bueno para aprovechar y ver esta recomendación del señor Franco Medici repetime el nombre Fran jugando con el destino Vendid Like Beckham si no me equivoco estadísticamente debería estar en el streaming de la N porque fue una coproducción con la N en Inglaterra así que debería estar pero vieron que el catálogo acá en Latinoamérica cambia demasiado seguido así que no lo puedo chequear bueno bien bueno ante la duda igualmente iremos a a buscarla ahí en primera instancia si no todo está en en casi torre nunca lo olvido ¿cuánto? ese es el esposo ¿cuánto? ¿cuánto le ponemos? yo le pongo un tres y medio me parece que para un cuatro le falta algo pero es por gusto personal la verdad es que la película es muy buena pero no no compara tanto conmigo probablemente otra persona que le llegue más le gustará más ¿podemos el jueves que viene traer una que sea cero de cinco? ah vos querés la vos querés que no pero yo tengo un uno porque puse mi nombre en el examen bueno esto es un cero ¿hay una que tenga un cero de cinco? ¿es posible encontrar? o sea vos querés que ponga la bañero cinco de películas de deporte algo así lo que lo peor lo peor 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 ¿lo podemos traer el jueves próximo? está bien perfecto voy a enojear a mis ídolos del periodismo de cine Santiago Calori Fiorella Sargenti un abrazo grande si alguna vez se cruzan con esto que básicamente tiene una sección de eso así que está bien podemos buscarlo bueno perfecto compañero hasta el jueves será hasta el jueves traer eso no es una búsqueda sencilla pero prometo traerlo Nacho Santi nos vemos adiós adiós Franco Medici pasaba por aquí por los micrófonos de ADN Deportivo claro yo decía siempre hay una tres y medio cuatro cuatro y medio cinco bueno la idea es hacerle recomendaciones a la gente que sean reactivas también se le puede recomendar lo que no tiene que ver es verdad es verdad le recomendamos lo que no tiene que ver el jueves próximo es cierto Caruso estamos en las cinco y cuarto de la tarde sí estamos llegando al final del programa con un matecito en la mano usted me dirá tenemos la ovalada Giamano sí vamos a hablar de la ovalada porque ya se dio a conocer el equipo de los Pumas que va a estar jugando ante Rumania este sábado desde las quince horas las tres de la tarde para nuestro país por el primer partido de la ventana de julio que van a afrontar que va a afrontar el seleccionado argentino de rugby ¿te parece si repasamos los once de Mario Ledesma mi queridísimo? sí, claro a ver bueno van a estar jugando Facundo Gigena Julián Montoya que será el capitán y Enrique Pieretto en la primera línea Marcos Kremer y Tomás Labanini junto a Pablo Matera y Francisco Gorrisen el octavo será Rodrigo Bruni Tomás Kubeli va a ser el medio crown Nicolás Sánchez en la apertura Juan Imoff apareciendo como uno de los guines el doce será Jerónimo de la Fuente trece para Matías Moroni el pack de centros catorce para Santiago Cordero el otro win del equipo y el fullback va a ser Emiliano Boffelli un lindo equipo argentino en cuanto a nombres a ver Argentina viene teniendo lo que tiene que ver estrictamente con lo ranguístico es decir con lo que sucede pura y exclusivamente dentro del terreno de juego la Argentina está en crecimiento y está en desarrollo el año pasado tuvimos un empate histórico contra los All Blacks la Argentina está en un gran momento de desarrollo de su rugby el problema son las cosas que están sucediendo fuera de la cancha pero bueno hay muy buenos jugadores muchos van a ser utilizados para este partido ante Rumania y hay un mix hay algunos jugadores que por ahí no tienen tanta experiencia hay otros que vuelven otros que vienen de una actividad larga y se les dará la oportunidad pero en líneas generales la Argentina debería hacer un buen partido entre Rumania y creo que es uno de los objetivos que se planteó el staff técnico los suplentes serán Facundo Bosch Nahueti Tachaparro Santiago Medrano Facundo Isa Juan Martín González Gonzalo Bertranú Domingo Miotti Iván Bautista Deli bien 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 espectacular espectacular cerramos entonces la info de Rabi o quedó algo más? podemos decir que Juan Martín González uno de los suplentes del equipo es el único que no tiene partidos oficiales con la camiseta de los Pumas por lo que podría convertirse en un nuevo Puma a partir de este sábado en caso de sumar minutos bien espectacular la última antes de cerrar el programa de hoy Messi está libre Caruso Messi ha quedado como jugador libre hoy es su primer día como desempleado de Messi sí está desempleado no se le va a complicar para apagar la luz en la hueca pero bueno y tampoco para conseguir trabajo pero no no es un tipo que hace así y ya tiene trabajo que incluso dejó de trabajar como jugador de Barcelona pero todo el resto lo tiene Caruso usted dice que va a renovar con el Barcelona yo creo que sí yo creo que va a renovar yo creo que va a renovar a ver lo más importante en esta negociación es el proyecto deportivo que ponga sobre la mesa el equipo catalán hasta ahora el mercado de pases viene dejando algunas cositas que desear más allá de que le trajeron a Güero el gran amigo de Messi y después bueno contrataron a Eric García a Emerson lateral proveniente del Betis y ahora en los últimos días se oficializó la llegada también de Memphis Depay futbolista compasado en el Lyon de Francia y con actualidad en la selección de Países Bajos creo que le falta todavía una botita de roja al equipo si quiere volver a pelear en los principales planos europeos cosa que condición excluyente ¿no? para Lyon el Messi después creo que en lo económico Barcelona tiene que ajustar sus números porque está atravesando una crisis económica importante importante y tiene que ver cuánto hay para para el sueldo de Messi pero bueno yo creo que van a terminar llegando a buen punto hay predisposición igualmente hay algo que vos dijiste y es cierto está muy lejos de ser un plantel como el del PSG por ejemplo sí bueno PSG se llevó a un jugador que estuvo muy cerca de llevar a Barcelona que es Gio Magnaldo el neerlandés mediocampista que quedó libre de Liverpool Barcelona estuvo muy cerca de acordar su arribo que hubiera significado una muy buena incorporación para el equipo de Koeman y se terminó yendo al Paris Saint-Germain ahí me parece que hubiera cambiado un poquito la historia bien bien empezamos la despedida querido Caruso estuvo Augusto Santillón en la puesta al aire sí sí para despedirnos nos queda una info Nacho tiene que ver con el básquet porque Nicolás Brusino jugador de la selección argentina y con una última temporada en el Zaragoza de la liga endesa donde promedió 11 puntos 3,6 rebotes y 2,6 asistencias por partido fue presentado hace pocas horas como flamante refuerzo de Gran Canaria continuará en la liga endesa de España pero firmó por dos temporadas para el equipo amarillo el cual ya lo tuvo a Nico Brusino entre sus filas hace algunos años pero bueno en esto que veníamos comentando del mercado de pases y que hay mucho movimiento no solo en el fútbol sino también en el handball y en el básquet por ejemplo Nico Brusino nuevo refuerzo de Gran Canaria sí señor exactamente bien ahora sí arrancamos la despedida Augusto Santillán estuvo en la puesta de aire en Catplay Alain Martínez y Ricardo Maríngolo allí en la radio de la Confederación Argentina de Deportes Rodrigo España en el minuto en el minuto a minuto en redes sociales Luki Garciuro como has dicho que vos también parte del equipo de ADN Deportivo Manu Otero en la producción de este programa querido Santiago Caruso que pase un gran jueves y nos vemos mañana igualmente mis queridos tanto para usted para el resto del staff para la audiencia que estuvo acompañando desde el otro lado ha sido un placer para mí compartir esta tarde de jueves juntos juntos a todos ustedes espero que la pasen muy bien y nos reencontramos mañana a partir de las 4 de la tarde como todos los días de lunes a viernes en esto que es ADN Deportivo el super programa del deporte nacional no sé qué te hará tan gracioso yo me río porque en las redes sociales de ADN Deportivo Rodrigo España haciendo de las suyas seguro bueno el CM maldito dice Leo Messi en el momento es un desempleado su contrato con Barcelona ha finalizado vendrá con nosotros a hacer la columna de fútbol en lugar de Bordoni así que ya lo estoy invitando a Leo Messi mire si le responde el tweet bueno y ahí contestó Bordoni ni lo pienso no pensé que Messi Messi no 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 contestó Bordoni ni lo pienso dijo le dejo mi lugar en cara así que por lo menos Bordoni tenemos la aprobación de Bordoni chau Caruso hasta mañana chau 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 un saludo grande para todos nos vemos mañana nos vamos nos despedimos gracias por haber estado del otro lado que la pase muy bien que tenga un gran jueves y hasta que el deporte lo que ha sido